Hola, este video proporcionará un breve resumen del programa Oregon Saves. Oregon Saves es un programa de ahorros para la jubilación administrado por el estado de Oregón que asegura que trabajadores en Oregón tengan acceso a una opción de ahorro para la jubilación en el trabajo. Oregon Saves proporciona acceso a una cuenta de jubilación individual, conocido en inglés como un Roth IRA. Si no es familiar con un Roth IRA, considéralo una cuenta de ahorros para la jubilación de la que debe retirar después de que cumpla 59 años y 6 meses. Puede contribuir hasta $6,500 dólares por año en esta cuenta o $7,500 si es mayor de 50 años. Lo bueno de un Roth IRA es que el crecimiento y retiros están libre de impuestos si espera hasta que después de que tenga 59 años y 6 meses. Facilitar Oregon Saves es requerido por ley para todas las empresas en Oregón que no ofrecen un plan de ahorro para la jubilación. Empresas con 3 o 4 empleados se deben registrar antes del 1 de marzo de 2023. Empresas con 1 o 2 empleados se deben registrar antes del 31 de julio de 2023. Si su empresa tiene más de 4 empleados, su fecha límite para registrarse ya ha pasado. Por favor, regístrese para Oregon Saves lo más pronto posible. Aunque empresas están obligados a facilitar Oregon Saves, participación es completamente voluntario para los empleados. Oregon Saves se creó porque trabajadores en este país no están ahorrando suficiente para su jubilación. Aproximadamente 25% de los adultos que trabajan no tienen ahorros para la jubilación. Además, sabemos que los trabajadores tienen una probabilidad 15 veces más alta de ahorrar para la jubilación si la opción está disponible a través de su empleador. Oregon Saves ofrece muchos beneficios. Facilitar Oregon Saves es gratis para empleadores y los empleadores no asumen responsabilidad fiduciaria. Manejar contribuciones a las cuentas de sus trabajadores es sencillo en el sistema de Oregon Saves. El programa puede ayudarle a reclutar y retener empleados. Y estudios nos dicen que programas como Oregon Saves pueden aumentar la productividad de su personal. La gente le gusta Oregon Saves porque es simple. Puedes contribuir a tu cuenta de jubilación individual con cada cheque de pago. Tu cuenta es personalizable. Puedes seguir con las opciones de ahorro e inversión estándar o puedes elegir las suyas propias. Es portátil. Tu cuenta es tuyo, tu dinero es tuyo y lo mantienes aunque cambies de trabajo. Y últimamente es voluntario. Puedes optar por no participar o volver a participar en el programa en cualquier momento. Si te inscribes en Oregon Saves de manera estándar, puedes esperar que cada cheque de pago 5% de tus ganancias brutas se depositen en tu cuenta de Oregon Saves. Cada año, tu tasa de contribución se aumenta 1% hasta que llegue al 10%. Por los primeros 30 días, tus ahorros estarán depositados en un fondo de preservación de capital. Después, todos tus ahorros se invierterán en una opción de fecha objetivo de jubilación. En cualquier momento, puedes personalizar tu cuenta de Oregon Saves. Puedes cambiar la cantidad de su contribución. Puedes cambiar la opción de inversión. Puedes elegir beneficiarios. Puedes actualizar datos personales y más. Y claro, en cualquier momento, puedes optar no participar en ese programa. Y si deseas regresar a otro tiempo, puedes hacerlo. Lo especial del Oregon Saves Roth IRA es que lo más temprano uno empieza a ahorrar lo más que pueden tener a la hora de jubilación. Para registrar su empresa con Oregon Saves, visite oregonsaves.com y seleccione Register Your Business. Si trabaja por su cuenta propia o le gustaría abrir una cuenta de Oregon Saves independientemente, también en la página de Oregon Saves puede elegir Set Up Your Account. Regístrese para Oregon Saves hoy y únase a una comunidad de más de 17,000 empleadores que ya están registrados con Oregon Saves. Gracias a empleadores como usted, más de 114,000 trabajadores en Oregon están ahorrando para la jubilación con Oregon Saves. Si le gustaría aprender más o necesita ayuda, le recomendamos asistir un seminario virtual gratis y disponible en inglés y español. Para registrarse, visite oregonsaves.com barra events. Cualquier cosa nos puede escribir un correo electrónico o llamar al número en su pantalla. Muchísimas gracias.